Es que no entendemos que si realmente Pedro Sánchez fuese consecuente con las cosas que está diciendo, el number one, el número uno, el uno, lo que habría hecho sería dimitir hace bastante tiempo. Pero nos están intentando hacer creer que es un caso de corrupción que empieza y acaba en Ábalos. Con respecto al tema de la corrupción y Ábalos, yo lo que me pregunto es si Alan Barroso lo ha cubierto ya de una vez, tío. O sea, yo necesito, yo que soy un ávido seguidor de la actualidad, yo necesito que Alan Barroso hable sobre el asunto, ¿vale? Yo necesito escuchar su take sobre el tema más hot de corrupción política ahora mismo en España. Vamos a ver si en Alan Barroso Clips ya ha puesto algo. Aquí, live, vamos a ver. Esto es lo de Nitro Launcher, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy mala pinta. Mi opinión sobre Ábalos y el caso Coldo. Pero caerá el gobierno, muy mala pinta. La Guardia Civil deja al exministro Ábalos a un paso de la imputación en el caso Coldo. Vamos a ver cómo lo ha cubierto, porque esto ha salido hace dos horas, el bueno de Alan Barroso, ¿vale? ¡Alan Barroso! Después de ver a Alan Barroso cubrir esto, vamos a ver cómo lo ha hecho, por ejemplo, Ábalo Nieto o gente que se dedica al periodismo. Roberto SN y no a chupar culos, ¿vale? Pero a mí me interesa mucho el take, la percepción, como la visión de alguien que se dedica profesionalmente a tener la lengua metida en el recto de Pedro Sánchez a la hora de informar sobre un tema en el que el presidente está directamente salpicado. Vamos allá. Actual que me venga algún iluminado de la derecha va a decirme casi a gritar. Te ha costado, ¿eh? Tocarlo. Lleva, te ha costado. O sea, este es el vídeo de, mirad, ¿veis cómo sí que hablo de este tema? El rollo de, oye, que este tema salió hace un par de días y es de lo más caliente que hay en la actualidad política. Y tú has tardado, ¿sabes? Yo creo que es por una cuestión de decoro que finalmente has dicho, venga, va, voy a hacer un vídeo sobre esto porque si no va a cantar demasiado. Pero has tardado, ¿eh? Quitarme, a exigirme, ¿por qué no hablas de estos asuntos? ¿Por qué no hablas de Begoña Gómez? ¿Por qué no hablas del hermano de Sánchez? ¿Por qué no hablas de...? Bueno, de Begoña Gómez no... Eso todavía no... Eso no... Hiciste el vídeo del juez, ¿no? De... ¡Oh, el juez! ¡Oh, se le van a cerrar el caso en las últimas! Pero luego, de Begoña no hiciste. Has tardado... Tardado... Cinco días o así en... No sé si en tocar el tema. De Colo, de Ábalos y de lo que está pasando es que literalmente hablo cada maldito día. Todos los días habla. Es un canteo. Sus redes están dedicadas a esto. Lo que pasa es que en lugar de eso tú lo que ves son miniaturas sobre el hermano de Ayuso. Pero realmente sus redes están dedicadas a eso. De Begoña Gómez tendré 20 vídeos. Otra cosa que no le gusta. Lo que digo. Eso puede ser. Claro. Pero vídeos tengo de sobra y, por supuesto, pues también voy a hablar de esto. No os preocupéis. Hace una apuesta. ¿En qué minuto menciona por primera vez a Ayuso? No voy a ver los 30 minutos. Yo creo que... Ver el take que va a decir en 15 minutos yo creo que podemos ya fumarnos esto. Porque veo que en los últimos 20 minutos está con un vídeo de Feijo. La verdad que se le está complicando un poco el asunto al señor Ábalos. ¡Al señor Ábalos! Se le está complicando un poco el asunto al señor Ábalos. Vale, vale, vale. Es que resulta que la Guardia Civil ha dejado al exministro Ábalos a un paso de la imputación en el caso Coldo. Ya sabéis el caso Coldo, el de este sinvergüenza, que trabajaba, que era el número 2 de Ábalos, básicamente, cuando era ministro... ¿Y Ábalos de quién era el número 2, bro? El ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista, por cierto. Y resulta que, como tantos otros sinvergüenzas, pues estaban aprovechando de la pandemia para amañar contratos por aquí, rascar un poco por allá. Es decir, hacerse de oro a costa del sufrimiento y la desesperación... Yo creo que va a entrar... Antes del minuto 2, yo creo que sale Ayuso y su hermano. Antes del minuto 2, digo. Gran mayoría de la sociedad. Alan Fangoso, Ábalos, que no me lo toque. Gracias por los bits. Ábalos es la guardia, ¿sabes? Deberías lavarte la boca, Alan, tío, al hablar de la cabra, tío. ¿Nos hacemos unas poquillas? Y aquí a mí me da igual el tema de las ideologías, me da igual el tema de las siglas. Si en ese momento tú te hacías de oro, traficando con una cosa que era necesaria básica, como material sanitario en aquel momento, tú eres un sinvergüenza. Sinvergüenza. Punto. Pero por eso me hace mucha gracia que en el Partido Popular simplemente se escandalizan cuando quien hace este tipo de chanchullos y se enriquece con el tema de las mascarillas... Se viene, se viene. ...es un tipo que trabajaba en el gobierno del Partido Socialista. Sin embargo, oye, les parece fantásticamente bien cuando lo hace el hermano Ayuso. ¡Ay! ¿Qué minuto, chicos? 1'32". Yo he dicho antes del minuto 2. Antes del minuto 2. Ya se venía, ¿eh? Ya se iba cocinando, tú. En el 1'32 ha sido. En el 1'32. No sé, alguno... No sé si estabais haciendo una porra en el chat, pero el que haya dicho 1'32, de verdad, lo ha clavado. Yo he dicho minuto 2 y creo que me ha acercado bastante. He sido bastante certero dentro de... Claro, yo creo que he infravalorado, ¿no? No, a la capacidad que tenía de hilar absolutamente todo con Ayuso y he dicho, no creo que en un minuto y medio, pero no, no, ha sido en un minuto y medio. Dilo tú, yo, Alan. Gracias por los bits. Lo hace su novio. Cuando lo hace Luceño y Medina en el Ayuntamiento de Madrid se la colaron también a Martínez Almeida. La diferencia es que yo cuando critico a toda esa gentuza, porque lo digo así de claro, perdón, pero es que son gentuza que se aprovecharon del sufrimiento de la mayoría para hacerse de oro. Sí, igual, ¿eh? Todos imputados, todos los que has hablado, el hermano de Ayuso, el novio de todo, esos imputados, ¿no? Creo. Todos esos tienen detrás un proceso por una trama de corrupción del Copón que afecta a no sé cuántos ministerios, contratos públicos, millones y millones de euros. Todos, entiendo, ¿no? El hermano de Ayuso está... Ahí hay una investigación de la UCO bien dura, ¿no? Alrededor, ¿o no? El hermano, ¿no? Con el hermano no había nada, ¿no? Y con el novio, con el novio de Ayuso, yo creo que también hay una buena investigación. Lo que pasa es que todavía tú no la conoces, pero... Ah, que tampoco hay nada. Joder, tío. Vaya. Entonces, ¿sólo hay caso de corrupción en esto de aquí? Caso Coldo. Es que habla de Caso Coldo y lo equipara con no casos, ¿sabes? Es que me hace gracia. Está el Caso Coldo, está el del hermano de Ayuso, el del novio de Ayuso... También no tengo ningún tipo de reparo en criticar a Coldo García. Hostia, también lo critica. Fíjate tú si es buena persona. Donde sí que hay un caso de corrupción, es como jamás, ¿sabes? En plan, no tengo ningún problema en criticar a jamás, al grupo terrorista este. Se debe criticar, chicos. ¿No es lo mismo? Un sinvergüenza. Todo presuntamente, por supuesto, hasta que haya juicio, pero me parecen presuntos sinvergüenzas. ¿Presuntos sinvergüenzas, sí? Y en este caso Ábalos, hombre, como mínimo, me parecía sospechoso que hubieses elegido a tu número 2 que se dedicase a eso y tú no supieses nada. Eso ya era medio sospechoso, pero es verdad que todavía no estaba imputado, no había nada que, bueno, pues de manera clara lo identificase como... Pero aún así, es que esto también hay que decirlo, aún así lo criticamos simplemente por la responsabilidad política. Es decir, hay una cosa más allá de lo judicial que se llama... No, no, es que vuestra responsabilidad política es increíble, loco. Responsabilidad política. Y la responsabilidad política de Armengol, Perici, y la responsabilidad política de todos esos ministerios que hacían tratos con Ábalos y con Coldo, y la responsabilidad política, no sé, de Marlaska. Tiene Ayuso cuando le da a su hermano 200.000 euros. Ah, Ayuso, vale, espérate que... Minuto 2, 23. También podríamos hacer un marcador de Ayusos en el vídeo este. Un marcador de Ayusos no estaría mal. Cosa más allá de lo judicial que se llama responsabilidad política. Y es, por ejemplo, lo que tiene Ayuso, cuando le da a su hermano 200.000 euros por comisiones de mascarillas... Ya ves. Y después dice, no, pero si era legal. Claro que es legal. Pero hay una responsabilidad política en no untar a tu propio hermano con 200.000 euros en aquel momento. Mmm, claro. Que es lo que te dijo Pablo Casado y te lo cargaste por eso. Ya ves. El famoso caso del untamiento lo llamaron. El untamiento lo llamaron. La responsabilidad política. Bueno, pues la responsabilidad política se la exigíamos. Mmm. Ah, vanos. Yo, por lo menos, y seguramente muchos y muchas de las que estéis viendo este vídeo, también. También. Bueno, y también, por fortuna, en otras ocasiones no ha sido así, ¿eh? Tampoco seamos ingenuos. Pero en esta ocasión, por lo menos, el partido es... ¿A Pedro Sánchez no le pide responsabilidad política? Ayuso es mi waifu. Si alguien le pondrá marcadores, esa debo ser yo. Gracias por los bits, Fernando Silva Zabán. Era el secretario de organización del partido, ¿eh? Era el número dos de Pedro Sánchez. Alán. Alán. Todo lo que está saliendo ahora de Víctor de Aldama, no hay responsabilidad política más allá de Ábalos, ¿no? En Ábalos empieza y acaba la responsabilidad. El Partido Socialista también fue muy rápido. Lo echó del partido, lo echó del grupo parlamentario. Ana, ¿lo hicieron todo? ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Hicimos todo lo que debíamos hacer. Le pidió que dimitiese como diputado y le pidió el acta. Aunque el señor Ábalos dijo, no, no, yo de aquí no me voy. Hizo aquella rueda de prensa que dijo, estoy solo, no tengo a nadie. Porque, bueno, el Partido Socialista le dijo, fuera de aquí, le pedimos el escaño. Por, insisto, responsabilidad política. Ya ves. Que menos mal. Y ahora también deben estar diciendo el Partido Socialista. Menos mal que lo hicimos, porque las nuevas informaciones que han salido delitan. Y es que resulta que hay un informa. Menos mal. El Partido Socialista tiene pinta de no saber nada de nada. El Partido Popular no tiene a nadie detrás. ¿Yo? ¿Qué? Actuó a ciegas, prácticamente. Cuando Pedro Sánchez destituyó, que además lo hizo en una misma jornada, a Carmen Calvo, a Iván Redondo y a Ábalos, que era su número dos, lo hizo por ciencia infusa. El Partido Popular no sabe, el Partido Socialista no sabe nada. Un informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil. Los mismos que decían que lo de Begoña Gómez no había delito, que hizo dos informes por eso. Bueno, pues en este caso han dicho una cosa muy distinta. ¿Te has preguntado por qué la UCO ha mencionado que Víctor Aldama llegó a preguntar si Pedro Sánchez, el número uno, lo llamaban el uno? Lo llamaban el uno. ¿Te has preguntado por qué la UCO habría sacado la información de que Víctor Aldama dijo o preguntó si Pedro Sánchez tenía el teléfono pinchado? ¿Por qué le podría interesar a un corrupto si el presidente del gobierno tenía el teléfono pinchado por la policía? El uno. El number one. La mente del asunto de Ábalos. Ahora vamos a ver, largo y tendido este asunto, vamos a ver también la reacción de Ayuso. La reacción de Ayuso, por supuesto. Vamos a ver la reacción de Ayuso. ¿Cómo podríamos vivir, no? ¿Cómo hemos estado todas estas horas de angustia sin saber la reacción de Ayuso, tío? Hijo, que es lo de siempre. Es que es fantástico criticar la corrupción y vamos a estar de acuerdo en criticar la corrupción y decir que es muy preocupante. Cuando hay casos de corrupción, cuando no hay casos de corrupción, lo que hay es vosotros haciendo ruido. Por ejemplo, con el hermano de Ayuso. Porque el caso del hermano de Ayuso, lo llevasteis a la Fiscalía Anticorrupción, lo llevasteis a Europa y los dos hídeos dijeron, brother, esto no es nada, ¿sabes? Este señor se dedica a esto desde hace 15 años. ¿Qué quieres que haga, Alan? Apretar los puñitos, ¿sabes? Molestarse muy fuerte y mencionarla cada vez que intentas equipararla o compararla con verdaderos casos de corrupción. Lo que dice aquí la Guardia Civil, pero ojo, al mismo tiempo. Que seas tan beligerante, con lo contrario, y contigo. Es que ni media mota de corrupción veas en las barbaridades que han ocurrido a tu alrededor. ¿Ni media mota de corrupción veas en las barbaridades? Hombre, no es ni media mota, no. No es que yo no haya visto ni media mota de corrupción. Es que la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera se abrió un proceso. ¿Entiendes, Alan? La diferencia entre un gran caso de corrupción en el que ahora mismo están imputados que Ábalos probablemente vaya a caer en las próximas horas. ¿Tú no entiendes la diferencia entre eso y la nada? ¿No? Gran caso de corrupción, nada. No es lo mismo. A ver, aquí hay nada y aquí hay un terrible caso de corrupción. No es equiparable, ¿sabes? Pero bueno, todo lo tuyo. Todo lo tuyo. Concretamente se lo digo a Ayuso. Manda analizar. Ayuso, ¿cuántas veces ha dicho ya a Ayuso, tío? Ponerle un contador. Editor, si estás especialmente creativo y tienes tiempo, ponle un contador a este tío. Lo comentabas. Bueno, pero resulta que en este informe de la UCO, la Guardia Civil ya básicamente está pidiendo que sí. Nadie, no hay como ligar la corrupción del entorno de Sánchez con Ayuso. Alan Barroso, sujétame el cubata. No, pero gracias por los bits. Pero qué corrupción. Puta, Ábalos. Lo que pasa es que como es diputado, pues tienen que imputarle al Supremo, no puede hacerle otro tribunal. Seguramente por eso también se quedó con el escaño, a pesar de que el PSOE se lo pidió. Y resulta que básicamente hay tres cosas que son como mínimo preocupantes. La primera, que dice la Guardia Civil, que a Ábalos le pagaban un empresario, Víctor de Aldama, uno de los empresarios clave en esta trama. Le pagaba el piso a su novia en Madrid, un piso de 2.000 euros al mes. Le pagaba también un chalet que compró y que disfrutaba a Ábalos en Cádiz. Y que en tercer lugar era Coldo el que recibía pagos en efectivo, pero que, esto no lo han demostrado, pero bueno, pueden llegar a intuir. Que ese dinero no se lo quedaba solamente Coldo, porque Coldo era simplemente un engranaje más. Y que tendría que haber alguien que estaba liderándolo todo y que, bueno, puede ser Coldo que lo liderase todo él. Puede ser, puede ser, ¿no? Pues hay sospechos de que pudiese ser alguien que estaba por encima, que era el que tenía legitimidad, que es concretamente Ábalos. Bueno, por respuesta que aparece todo esto, bueno, la noticia en el país dice, José Luis Ábalos se encuentra ya al borde del precipicio judicial. Casi ocho meses después de que, ocho meses han pasado ya, la Guardia Civil ha dejado al exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, quien fuera también secretario de la Organización del PSOE, a un paso de la imputación. La unidad central operativa del Instituto Armado ha enviado... No le conocían a Ábalos, ¿sabes? Era un desconocido allí. ...para un contundente informe a la Audiencia Nacional, donde describe la vinculación directa del político con el empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, quien se introdujo supuestamente en el ministerio gracias a la ayuda de Goldo García para conseguir contratos públicos, como el de contramenta de mascarillas, y beneficiarse de la red de contratos que le facilitaban. Por primera vez, y esto es lo importante, la Guardia Civil apunta con claridad a Ábalos, que está suspendido de militancia desde febrero pasado, pero fue una figura de la máxima relevancia en el PSOE y en el Ejecutivo. El informe ha causado un fuerte impacto en la fila socialista, después de meses de indicios evidentes sobre el exministro. A pesar de la sacudida interna y la ofensiva a la oposición, la Moncloa se esforzó este jueves en transmitir absoluta tranquilidad, preocupación cero. Pero bueno, hoy también ha hablado el presidente del gobierno, vamos a escucharlo enseguida, a ver qué es lo que tiene que decir al respecto. Pero es que es un informe de 233 páginas, y a lo largo de este informe los agentes de la Guardia Civil... 233 páginas, casi lo mismo que la denuncia esta de Begoña, ¿eh? Siete cortes, siete recortes y seis folios. ...explican que Aldama se las ingenió para conocer a Ábalos y a su colaborador. No ha mencionado a Sánchez todavía, sí, yo creo que es la primera vez que lo menciona ahora. ...tras el nombramiento del socialista como ministro en 2018. Añaden que el presidente de Zamora le hizo favores para estrechar la redacción, bla, bla, bla. Me va a gustar, no sé si alguno lo ha podido pillar también, pero me gustaría también ver la reacción de Silvia Hinchaurrondo a esta noticia. Si alguno lo encuentra, cómo ha reaccionado, si ha reaccionado Silvia Hinchaurrondo a esta noticia en los últimos días, os lo agradecería que me lo pasaseis. No sabemos qué parte de lo que ha sucedido conocemos, porque todas estas informaciones que están en el informe de la UCO son informaciones que se han extraído del teléfono de Coldo, Irma. Del teléfono de Coldo y otros investigados en la trama. Entonces, claro, podemos estar viendo una parte de la realidad parcial. Concepción, que disfrutaba el socialista y pagó cerca de 90.000 euros en el alquiler de su pareja. Y así, la unidad central operativa traza una red corrupta donde Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad debido a su relación directa con Coldo, Víctor de Aldama, bla, 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 bla. Que por cierto, este empresario, Víctor de Aldama, entró este jueves en prisión por su participación en otro supuesto grupo delictivo, otro diferente. El tipo estaba pringado, completamente dedicado al fraude de hidrocarburos. Que por cierto, Víctor de Aldama tiene una empresa que se llama Soluciones de Gestión, no sé que no sé cuántos, estoy hablando de oídas, creo que se llama algo así, creo que es su empresa. Y que resulta que esa misma empresa, eso sí que lo sé seguro, las Soluciones de Gestión y demás, que están en el centro de toda la polémica, le había dado un premio a la Comunidad de Madrid. Y está el vicepresidente de Ayuso dándole un premio a esa empresa que después resulta que estaba en el ojo huracán de todos. Es que Dios los cría y ellos se juntan. Pero bueno, concretamente con este asunto. Es preocupante, hombre, claro que es preocupante, porque este tipo era secretario organizado en el Partido Socialista y ministro del Gobierno de España. Y ministro del Gobierno de España. ¿Qué ha dicho el presidente del Gobierno? Vamos a escuchar, después vamos con el resto de reacciones. El Gobierno en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación. Increíble. Y con convicción. ¿Y por qué no se ha actuado así en el caso de, por ejemplo, no sé, tu hermano, tu mujer, corrupción en los negocios, tráfico de influencias? El caso este no solo salpica a Ábalos, también salpica a otras personas que ahora mismo están en la ejecutiva de tu gobierno. Es que no entendemos que si realmente Pedro Sánchez fuese consecuente con las cosas que está diciendo, el number one, el número uno, el uno, lo que habría hecho sería dimitir hace bastante tiempo. Pero nos están intentando hacer creer que es un caso de corrupción que empieza y acaba en Ábalos. Ábalos es el responsable de todo. Ábalos es el Raed Token, ¿vale? De esta película ahora mismo. Y en este asunto también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos. Que es que el exministro, habla del exministro Ábalos como si fuese ese señor que usted me menciona. Eh, tío, que Ábalos ha sido tu número dos. Que Ábalos no ha cagado en ningún sitio sin que tú no le dieses permiso, tío. ¿Qué me estás contando? Que Ábalos ha sido el secretario general, el secretario de organización de tu partido, tío. Que era la segunda persona con más poder, si no la persona con más poder dentro del gobierno hasta que le destituiste. El grupo parlamentario socialista, cuestión, que él rechazó. Y en segundo lugar, lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso, al exministro Ábalos y exsecretario de organización del Partido Socialista. Pues lo dice todo, ¿eh, Sánchez? O sea, quiero decir, podría haber decidido dirigirse a él como esa persona de la que usted me habla, ¿no? Ese tal Ábalos. Pero no, no, dice lo que... Bueno, pues la verdad, joder, que no es un tipo cualquiera que pasaba por ahí. Yo soy Ábalos y tanto hasta la traviata. Xarela, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Pedro Sánchez, que eso hay que decirlo. Que fue un tipo que estaba sentado en el Consejo de Ministros. Que era secretario de organización del Partido Socialista. Un tipo que estuvo al lado de Sánchez cuando se lo cargaron gente como Susana Díaz y demás. O sea, que es un tipo muy cercano. Y por lo menos no lo está escondiendo diciendo, ¿no? Es un tipo que no conozco de nada. Pues no, fue exsecretario de organización del Partido Socialista. Hombre, tampoco está hablando de él como si fuese su primo. ...del Partido Socialista, con todas las letras que implica. Y fue también exministro de España. Lo más importante es esa actuación. Es decir, es responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes. Esta cara está pa' miniatura, ¿eh? Madre mía tú, el de la transparencia. La madre que los parió, tío. Parte de un gobierno limpio, que no tiene nada que ver con esas prácticas, faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción. Y también, lógicamente, que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague. O sea, lo han dejado completamente apartado, que también os digo, en otras ocasiones en el Partido Socialista no ha sido de esta manera, se agradece que en esta ocasión... Con ganas de verte hoy en la tertulia, buenas tardes, Calvo Estir, hoy a las 12, tío. ¿En qué puto universo empiezan la tertulia esta a las 12? Bueno, yo estaré una horita. En la tertulia está el tío Sur. Bueno, pues... Si sea, lo menos supongo que entienden la gravedad del asunto, porque es grave, el exministro este. Ha apurado... Hora peruana, bro. De estas maneras, y que de alguna manera es posible que también se supiesen, o no con una claridad evidente, pero que, vamos, de alguna manera tenían que intuir que este tipo de trigo limpio no era, si todas estas cosas que ahora está diciendo la Guardia Civil son ciertas. Y también, pues bueno, uno se puede llegar a preguntar, bueno, pues esto tiene que ver con que lo sacasen del gobierno. En la remodelación del gobierno en el que sacaron a... Puede ser, ¿no, Alan? Que tenga que ver. Puede ser, es posible, no lo sé. Ábalos dice All In. Ábalos pide declarar voluntariamente como testigo ante el juez del caso Coldo. Buenas tardes. Aquí estamos para jugar, Paco. Deja la botella de anís que va para largo esto. Nada, de locos, de locos. Ábalos. Claro, cuando hicieron aquella remodelación, cuando Sánchez hizo aquella remodelación, pues muchos se quedaron pensando, bueno, ¿y este tipo por qué ha salido? Claro, pues empezaron a salir informaciones, ya sale esto de la Guardia Civil, y bueno, pues se entiende que fue por una evidente y clara pérdida de confianza. Pero claro, ese es el punto de actuación, el punto de ataque sobre todo que está teniendo la derecha. Ahora vamos a ver de, bueno, claro, si usted lo sacó entonces, es que usted igual sabía algo. Sabía algo y no lo dijo. O sospechaba, pero simplemente con sacarlo ya pensó que sería suficiente. Eso sería otra línea de actuación. Líneas de actuación, ¿eh? Madre mía, me imagino los vídeos, si esto le hubiese pasado a Feijo o algo así. O sea, tú imagínate que esto lo tiene encima el gobierno de Ayuso, tío. ¿Cómo sería el vídeo de Alan? ¡Ay, madre mía, las caras, nene, las caras! Mala pregunta, ¿eh? ¿Cuánto de lo que ha salido podía llegar a saber el presidente del gobierno? Bueno, en cualquier caso, por lo menos, se distanció y ahora no hay voluntad alguna de... Ahí está, se distanció, se distanció, se distanció. En otras ocasiones, bueno, y con el entorno de otra gente que también rayana la corrupción. La rica pinga, 05, gracias por la suscripción, desde luego, tío. Esto es un ejemplo nuestro presidente y ojalá más gente como él. Ojalá más gente como él, de verdad te lo digo, Alan. Tu transparencia me tranquiliza y me genera esperanzas, tío. Un grande.